Muy probablemente tú que estás viendo este video me conociste recién este año, 2021 La mayoría de mis vistas en toda la historia de este canal son de este año precisamente Este año está por terminar y apenas a inicio mis videos serán vistos por 150 personas, 200 personas, mucho Te quiero dejar en claro que no desprecias esas vistas y de hecho les agradezco mucho a las personas que vieron el video en ese momento Pero debes admitir que si trabajas unas 17 horas en un video ultra elaborado Editando un video que termina siendo visto por 100 personas durante 3 años Porque no llevo poco subiendo videos a YouTube Incluso llevo desde antes, hace poco recibí un correo de YouTube Felicitándome por el avance que tuve en este año precisamente Y esto es lo que dice el correo Días desde tu primera subida, desde mi primer video que subí 2316 Alexa, 2316 días a años 2316 días son 6 años y 4 meses Llevo 6 años y 4 meses subiendo videos a este canal Cualquier persona en mi lugar se hubiera rendido Si yo no lo había hecho y si no lo he hecho hasta ahora Es porque realmente me encanta hacer videos, me encanta grabar, me encanta ponerme a la computadora durante 17 horas a editar un video Cualquiera se hubiera rendido, todo el mundo piensa que es fácil sentarse frente a una cámara y ponerse a hablar o ponerse a jugar Te criticas a ti mismo un millón de veces preguntándote que estás haciendo mal Por qué la gente no está viendo lo que estás haciendo a pesar de todo el esfuerzo que estás poniéndole Porque a nadie le interesa una mierda lo que estás haciendo aunque le pongas un millón de esfuerzo a un simple video El amor que lleva a editar minuto a minuto como hago para editar Cualquiera se hubiera rendido en el camino de estos 3 años Y créeme, muchísimas veces estuve a punto de hacerlo Y seguí solamente por amor hacia mi propio trabajo Y por amor a la poca gente que le gustaba lo que hacía Y con un comentario que recibía diciéndome que le encantaban mis videos Sentía feo de dejar el canal Este año está por terminarse y por primera vez en toda la historia de este canal Puedo decir que estamos avanzando, estamos creciendo Y tú que estás viendo esto, estás contribuyendo a cumplir el sueño de este pobre p... Que no sabe hacer otra cosa más que sentarse frente a una cámara o ponerse a editar Si por primera vez en mi vida siento que puedo lograr algo en este canal Es gracias a ti Así que simplemente me queda decirte muchas gracias Gracias por todo este año, por todo el apoyo Por todo lo que hemos logrado poco a poco Cada vez que alguien ha recomendado un video Cada vez que alguien ha hecho una anonación Cada vez que alguien te ha dejado un like o un comentario bonito No me quedan las palabras para expresarles lo que estoy sintiendo en este momento Cada año sin falta he hecho una recopilación de los mejores momentos que han sucedido En el año en este canal desde que empecé a subir videos Subí una recopilación por ahí de 2018, 2019, 2020 y ahora recopilación de 2021 Esta va a ser la primera vez que esta recopilación va a tener varias vistas Pero como es una recopilación de lo mejor del año Entonces empecé este video con lo mejor que me pudo pasar este año Ustedes El sentir que por fin mi esfuerzo no es inútil Por fin sentir que mi trabajo le está gustando a muchas personas El mejor momento de mi año eres tú descubriendo este canal Así que solo me queda decirte que en serio gracias Estamos terminando este año con estos suscriptores Gracias por ser parte de algo tan hermoso y vamos por mucho más Porque tú también eres parte de esto Y vamos por muchos más años así, subiendo contenido ¡Feliz año nuevo! Disfruta los mejores momentos que han pasado en este canal durante todo este año Espero que te gusten porque estas son las partes como más divertidas Los mejores fails y wins que pudo haber Y nos vemos en enero con un video nuevo Supongo que me despido con un Hello Y al mismo tiempo con un Chao Ay Dios mío Voy a llorar Ya te dejo con el video Hasta si has aburrido esto Hola Adiós Sí, avanzo No, pero es que me dio un lagazo justo ahí Y este sujeto No te voy a atacar, pero no me ataques tú Pero es que Ya lo mato de una vez mejor Sabía que se iba a ir Pero puedo ocupar el darril para No Cargar especial Pero por la mierda ¿Qué me dejan aquí? A los tres Perfecto Y ganamos No No Pero qué Hijo de su Pásala, pásala, pásala Pero para acá güey No, ya perdimos Definitivamente Pero qué Es que Tala siempre ha sido mi personaje favorito Desde que empecé a jugar Black Star Por lo mismo siempre quise tener una skin para ella Tres años de estar esperando una skin para esta persona Y esto me hace mucho más feliz de lo que se imaginan Desde que empecé a jugar Black Star Pero claro que sí Pero por qué se me va Por favor Por favor ¿Lo puedo parar? Pero justo se la dio ahí ¿Por qué justo me dio la hija ahí? Y se está burlando Se está burlando la hija de su re... Esta partida no la puedo perder por nada Es por mi honor Por mi orgullo Por mi pechito ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Oye, el Dary lo hizo bastante bien ahí Estás de fecita No puedo tirarla Y ahora sí me puedo burlar Me hubieran dejado burlarme un poquito más No me dejan ni moverme siquiera Por favor Por favor Regresa, compa Genial Compi Pero qué buenísima Y justo cayó ahí Creo que los juntos No lo junté al límite A ver, le dejo esas cajas al compa Para cuando reviva Perfecto Y ya reviviste ahí De pura cagada no pisé esa mina Houston, tenemos un problema Uff Es que no puedo creer Que justo me diera la gente En ese momento ¿Qué le pasa al internet? De repente Ah Pues son de daño único Podemos ganar buena cantidad de control Eso me encanta Y aquí los junto Voy a recoger esto Sombritas por si acá Pero me cubren, me cubren mis sombritas La sinfonía de muerte final Supongo que para la siguiente será Prestar tu play Gracias a esa cantidad de daño que hizo Al límite que se pudo morir Aquí nada más No voy a tirar el especial a lo wey No lo voy a volver a gastar a lo wey Me espero, me espero Y justo aquí Y se murió perfecto No puedo creer que justo venga reapareciendo No me lo creo, no me lo creo Esto ya es demasiado Al límite que sigo vivo Nos estamos rifando Esta partida la merecemos ganar No puedo creer que siga vivo su compa Y no le atiné además al especial GG Aquí siempre te doy la vuelta Y tú te moriste Perfecto Ahora simplemente me pudo empujar Cliqueo Y vamos No puede ser que La intenté Con todas las fuerzas que tenía Un control total bro Nada que hacer Hola muchachos ¡Te afines! ¡Te afines! Pero es que me lleva la mier... ¡Adiós! ¡Nope! Me lleva la... ¡Pero córrele con chatu! Al menos que podamos defender esto Cosa realmente, realmente imposible Claro que sí ¡Hostia! Nada que hacer compa ¡No! 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 No! No, 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 no Venga, bien, 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 bien ¿Puedo hacer un cachito más de daño? Venga, y aún sigo vivo ¡Perfecto! ¡No! ¡Ya casi me agarro y yo le voy! Esto va a hacer bastante Gigi Pero... Realmente, realmente Detesto jugar con randoms a veces En un momento así Solo se puede reír Definitivamente me viene mucho mejor Tara Tara, mi chiquita preciosa Por favor, rífate Me toca Limes de mi lado ¡Muérete ya por el amor de Jesucristo! Bien Aquí los junto, aquí los junto ¡No! ¡No! Terrible todo, compa No, me creo que no te hayas muerto ¡Muérete por el amor de Cristo! ¡Ah! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, compa Todo queda en tus manos Todo queda en tus manos Bien, compa, bien La verdad es que ya la estaba sintiendo ahí ¡No, pero! Tú, muérete de una vez, maldito ser Ustedes saben lo mucho que me caigan Que se tienen una poquita de vida estos compas Y no puedo creer que esto se haya ganado al 6% Las dos partidas a un porcentaje infimo Y ganan nada de rebasarnos aquí Ah, supongo que no hay nada que hacer en estos casos ¡Estamos en la! Hace un chingo Hace muchísimo Demasiado tiempo Que no salía en la Brawl TV Ah, justo cuando estamos en el tilt Mortal, compa Vamos a concentrarnos un poco más Porque realmente Brawl TV Siempre la tengo considerada en algo muy chido Otro pendejo ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo le eché ganas Y sabes a partir de cuando me empecé a desesperar A partir de este Fue jalado por la mano del Oye, tranquilo viejo Delante de 545 personas Y nada que hacer Bajé de rango En esta mi No me quiero Creí que la había ganado ahí Adiós compi Y GG compa Volvimos al menos al lugar en el que estábamos Y por fin Me aparece el comprar aspecto por 25 mil puntos Adelante compi Muérete tú solo Ya, esto ya es un gran y gordo GG para mí Este sujeto se da cuenta de que lo puedo matar de dos pisotones El problema no es que mientas ¿Tú que dices dos pisotones? El problema es que te creo What the fuck is that? Muérete cerda El sujeto se espantó Me va a chupar el hoyo negro Me va a chupar Me va a correr Era obvio que iba a correr Valió la pena Creo que valió clarísimamente la pena Estoy aquí nada más enfrentando por puro orgullo Pero este sujeto me va Su clon me acaba de revelar que tiene especial Ahí está Cargamos otro especial más Corre para allá Nada más destruir esta caja Y perarnos en chinga Pero, pero No le di No le di otra vez No, mierda Me caga esto del perro No, 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 no No, yo lo sabía No me puedo esperar No, pero por la puta Maldito campero Hijo de Pero me lleva la mierda Te lo juro Me lleva la mierda Ah, alabado Es la grosería más fuerte que he oído Ese tipo de cosas me estresan Porque son copas regaladas Va a ser GG pronto Me estoy comiendo todo el daño del mundo No, no No Un toque, un toque Perfecto Un toque justo para pelarme Dios mío Ya la sentí ahí Y más copas menos Yo sé que el colt está campeando por acá La sinfonía de muerte Debe haber llegado de frente Siempre agárralo de lado Agarra de lado al colt Todavía se burla Vámonos Una cajita más Una cajita más Por mi ambición voy a valer Por mi ambición voy a Inocente palo Este compa Intentando hacer alianza Como siempre Consigo estas cajitas Y listo Nos pelamos de aquí Ya me harté O sea De que todos salgan alianza Yo soy el único que en esta partida Se tiene que ganar Con alianza Sí, perfecto Nos alejamos lo más posible Y perfecto El robot los Perfecto Hijo de Pero por la mía Para arriba compa Para arriba compa Un poco más de daño Y no me va a dar la vida No me va a dar la Golazos punto com papá Me voy a cagar en todos No, no, no No, si les da Pero que buenísima compa Que buenísima Quizá el que debería más atacar Sería a Edgar Pero el sujeto nada más Está manteniendo presión Esta mujer es la que se está Intentando acercar Y me lleva la verdad Vamos a intentar No, pero por la En último lugar Menos once Once ¿Cuánto me cuesta Conseguir once copas? Voy a relajarme un chingo Aún no estamos perdidos Nada más fueron once copas En la siguiente partida Las recupero En un momento solo le estoy Ah, solo estaba dejando Vivir a Shelly Porque yo sé que ella Me puede salvar de los primos Pero este era el problema Y no puedo hacer Sí, sí puedo hacerlo Y se murió con La quemadura 151 de México Yo estoy ultra contento Con esto El voz no está roto El voz Venga bien Ok, aquí no tan bien Ah, la ver No me creo que haya Sobrevivido a esa cosa Aunque la verdad Eso le pasó por castroso Recogemos dos cajitas Y nos vamos para el centro Y bien Venga Lo logramos Aparece no se está laggeando Solo está quieto Y ya Buenísima Y yo creo que esta partida GG en primer lugar Compas GG en primer lugar GG en first place GG en first place Por un poquito Digo, me dejó 22 de vida Tecnicamente estaba muertísimo Iba a decir No seas c... Eres un cerdo Eres un p***o cerdo Me lleva a la m*** ¿Te transportaron nada más Para matarla? ¿No sacaste esboleto? Justamente eso es lo que me temía Ya perdí todas las copas ganadas Venga Y aquí tenemos el primer especial Me dejó un golpe Estaba a nada de perder ahí No m*** ¿No me quería aventar a este tipo? Claramente no me quería aventar a este tipo Nadie la puede ir a atacar En tremendos segundos Ok, todo el mundo se está matando aquí Y no sé por qué Pero eso me da una señal Que quizá yo podría Pingüino Pingüino Ataca a la p*** Shelly Idiota Te vas a morir tú Si no atacas a la Shelly O sea, nos pudimos haber aliado Tú y yo contra la Shelly Pero Está brincando De objetivo en objetivo Venga Vamos a acabar el león Primero que nada A la m*** Qué p*** Mamá Todo porque De motor Y este compa se murió Este compa se murió Dije No m*** Qué buena esquivada Se aventó al sur No m*** Eso tampoco lo sabía Un poquitito No Necesito curarme No me voy a poder curar Con el genio No me voy a poder curar No Imposible Con un simple Tengo que me de Lleva de cualquiera De los dos Era GG Compa ¿Qué no es lo más conveniente Enfrentarme contra un Amber Empezando a empezar una partida? Ok Quizá sí era lo más conveniente Esos son el tipo de cosas Que se conjugan Cuando la vida quiere Que tú ganes la partida Venga compa Por favor En segundo Venga 93 de México Yo estoy conforme El grif no está roto El grif Luego me quería matar aquí Mientras mi especial a más toque mejor Cielos Que macizo Es la última En la caja que me queda Me ha pasado lo mismo Que en el clip de la baba Es imposible Que me salga En la última caja No mam Tiene que salir la última caja Justamente voy al de 500 Y va a ser mucha Va a ser demasiada Que en esta mega caja Me venga grif Última oportunidad De que me salga el compi Me voy a cagar en todo Porque no lo habré podido Maxear Está brillando Tiene que salir algo Gadgete está No mam No mam Si Que problema No Y creo que yo voy a quedar Definitivamente Tercer Y listo Casi lo volví a cargar Y lo cargué Y perfecto Por acá entonces Hola Uy hay alguien por ahí No ve Ok no pinta tan a primer lugar La compa está muy acercada A las cajitas que tengo No he cargado especial Porque si cargó especial Ya valí Voy a intentar cambiar Un poco de zona Pero me estoy comiendo Todos los disparos Y yo no le estoy haciendo Casi nada de daño Si me puedo pelar Para el centro Puedo sobrevivir un poco más Si me puedo pelar Para el centro Venga Gasto los disparos Venga Ahora yo tengo La ventaja de zona Nada más tengo que Hacer tiempo Antes de que cargue especial Me voy para acá Para que las cartas De regreso le toquen Y bien Que si a la más toque Mejor No sé qué pasó De repente Y todo el mundo se murió Y el compa ya se murió Perfecto Comer No 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 Bueno Lo intentamos Acaso olvidaste Quien soy No No Sabía que iba a aparecer Por 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 Cerdo Por cerdo Sufre Oye Tranquilo viejo Y lo hicimos Primer lugar Compis Al menos que este compa No se morir Justamente por acá Pero yo creo que la tenemos Bastante No Justo cargo Que el compa No me traicione Mi compita se murió Oh pero Me están rodeando Estos dos siguen en su alianza El más fuerte de aquí Claramente es Surge Si destruyo a Surge Contra el primo La puedo tener Relativamente fácil Aquí el primo ya me está rodeando No puedo hacerlo Es que si le hago daño a uno Se va a curar Y el otro aprovecha Para ir a atacarme Si se dan cuenta Están aprovechando El otro se está curando Para ir a atacarme Y así están constantemente Turnándose Un primo menos Venga Ya ya estamos Uno a uno No Estoy a un disparo De morir Casi me da Estoy en un disparo De morir nuevamente No me da Me la estoy jugando Me la estoy jugando Aquí bastante A los dos Toda la pinche alianza Ahí de cuatro A todos A la vez Compa Compa te ayudo cargar Tu especial Pero no me persigas El compa me va a traicionar Me va a traicionar De ley No compa Ya cargaste tu especial Así que ya aléjate de mí Pero aléjate de mí Por favor O sea Ya cargó su especial Me quiere venir a matar Me va a traicionar Y me quiere venir a matar ¿Por qué eres así compa? ¿Por qué vienes tras de...? No Está ignorando a todos Está viniendo tras de mí Me está haciendo recorrer el mapa entero Estoy recorriendo la deriva Estoy jugándomela Porque aquí cualquiera me puede campear Cualquiera me puede campear perfectamente Y me la estoy jugando Me la estoy jugando un montón No seas así compa Me está... Eres... ¿Por qué? No Al menos que... ¿Se está burlando de mí? ¡Sas un hija de... Parece que es... ¡Primo! No sé si se estaba burlando de mí Pero por... ¡El primo! Pero... No, eres... Clásico ¿Qué le pasaba en la cabeza? ¿Qué le pasa a esa gente? Vente, me puede matar con sus cuatro... ¡Orriesgo! Estamos en el top 44 Aquí en mi perfil Que como ven 3040 copas Precioso Y el Grif es el segundo brawler Más alto que tengo ya Pedals to the metal Terrible es... ¡No! 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 ¡Ah! Igual no nos rebasan Nos mataron a todos Y no nos rebasan Pero que imbécil Oye, se buggeó bien cabrón Aquí en la tormenta ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven a matar al Alan por allá? ¿O sí? Y estos compas Ya casi por aquí los junto Perfectísimo Perfecto Pero que control más brutal por acá ¡Ja! Y listo compas Victoria número 9 Es de 10 compas Y ahora sí En más skins chingonas Que saldrán de esta temporada Tenemos otro Barley trapito Una pan perreadora Báilame como si fuera la última Príncipe es pero otro rojo y verde Y el dragón verde y rosal A ver ¿Qué es esa man? Ese es el diablo Y no mames Piper Lunar para el festival asiático Y Colt Calvo ¡Calvo! 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 La familia es primero ¡Qué pende! Ahora editamos el modo de supervivencia Para los p*** que hacen team Mientras más brawlers mates Más copas vas a obtener Gracias a que se suscribieron Ahora tenemos esta pinche placa Y tú no Ni siquiera el que está doblando este video La tiene A huevo que sí Y así también Paula Por fin aprendió a pronunciar el inglés ¡Seas culo, vato! En lo máximo que hemos estado cerca Alan y yo De completar un desafío 14 victorias como siempre ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Más tiempo ¡Ay no sé! Y los dos Iba a tipizar el gadget también Pero bueno Y yo creo que es GG ¡No me has ganado! ¡No! ¡Güey, güey, güey! ¡Tiene especial! ¡No! ¿Por qué te quedaste aquí tú? ¡Güey! ¡La van a meter! Esto va a ser GG pronto Ya se desconectó nuestro compa Me lleva el ano Ese güey es un bot ¡Este compa se puede morir! ¡Venga! ¡Bien! Buen gadget ahí Justo al límite Vamos ganando por una estrella Quedan 20 segundos Necesitamos mantener esta estrella Y ya ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No, así nos emboscaron feo 8 estrellas Alan ya está todo desesperado Y por conseguir la última estrella ¡Venga! Tengo que matar a uno aquí Me esquivó todo Sentía que tenía la esperanza Otro desafío más Añadido a la lista De desafíos que hemos perdido Yo cargando especial Me lo p***o así ¡No! ¡Ya no quieres vivir! Que no debía Pero claro que sí Soy un gran compa suicida Creo que el ¡Fuck you, man! Viene la primera traición Así que la MC tú te vas a morir primer ¡Hija de p***o! Igual logramos el rango 25 Pero Pero claro que sí Tiene que salir el primer ¡Estuvo aquí jodiendo! ¡Compas, compas! ¡Muérate! ¡Hijo de p***o! ¡Haga ese burla el pedazo de estúpido! Ahora que estoy editando el video Me di cuenta de que le dije al vato estúpido Y el vato es un estúpido ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden el chiste? Denme like por favor El algoritmo me va a matar Verde De para atrás Y aquí yo ¡No! Hijo de p***o Y ya bajamos bastantes copas ahorita Esto está triste, bro A este paso la nita va a ser infinita ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡A comer! ¡Una! Pero casi me mata ahí Vamos a curarnos un poco Ya que estemos curados Entonces nos llevamos la botella Y acabamos al que... ¿A qué horas entro? Este compa sigue tocando las p***as bolas Y no puedo conseguir la p***a caja de ahí Porque este p***o sigue de... Pedazo de imbécil No, estoy muerto Compa, por favor, córrele para allá Ya no quiero... Oh, hi, Mark Ya venga, Rosa, muérete de una vez Y no la... Claro que sí Ya, J.G. Cura, jim Ya bajamos incluso de las 700 copas Y el Mortis ya deberíamos de meterla acá Esto ya debería de ser gol Pero pasa la p***o pedazo de animal ¿Por qué la...? Venga, por ejemplo, este compa Y este compa está mortísimo ¡Estamos! ¡No! Todo estuvo mal ahí Todo estuvo mal Pero qué ching... ¿What? ¿Y la Pam sigue campeando por acá? Claro que sí Venga, mira, vamos a echarlo para atrás Casi me mata ahí la Pam Al límite No puede... Nani viene tras mí Esto ya es J.G. compa O al menos que... Y venga, bien No, la gorda me va a matar Esto es un J.G. ahora sí Y ya, rango 25, 750 copas Venga ¡Uf! No puede ser que... ¡Ah! Otro p***o Tella y además... Esto es J.G. para mí ¡A la verga! ¡A mi madre! ¡Ve, campero! ¡Ah! Nada que hacer Supongo que igual en tercer lugar No está mal en el caso De que ya logramos el rango 25 Quiero ir a matar a este campero Decirte adiós, compa ¡No! ¡Se te tra... Me arde! No tanto por las copas Por mi orgullo ¡Oh, mi amor! Un poco más Y me lo voy a aventar conscientemente a la col... ¡No! Pero... Compa Se está burlando de mí además ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Sabes qué? No los voy a soltar ahora Planeaba todavía dejarlos vivos Pero ahora no los voy a soltar Mientras antes te mueras mejor Y esta p***o también que llegue a castar Otro es el siguiente en morir mortis Porque triste Me hubiera gustado burlarme de ti ahí Pero sinceramente no valías la pena ¡Auuu! ¡Maldito lag, hijo de tu p***o! Y yo quiero destruir a este p***o león Lo quiero destruir con todas mis fuerzas Y el lag no me lo permite ¡Ja! ¡Hoy te mueres, putito! ¡Uuu! ¡Ahí me arriesgué demasiado otra vez! ¿Tú qué dices? ¿Botella o matar? ¡Matar! Pero igual rango 25 Sobreviví Un crow campeando ¿Me oíste? ¡Un crow! ¡Qué bueno que te mueras por ser... ¡Gracias, b***o! ¡Ah! ¡Lo hicimos bien! Esto tiene que ser... ¡No! Primo ya me copió No importa lo que haya Igual con el escudito no puedo sobrevivir ¿Pero qué? ¿Esa botella valió por mil? Precioso, perfecto, bien ¡No! Cielos, que macizo ¡Bien! ¡A huevo! Primo está, se me va a aventar, ¿cierto? Y yo no puedo hacer nada aquí Al menos que... ¿Puesto cargo de escudo? ¡No, pero! ¡A la mierda! Yo lo sé perfectamente Desde que sí viene detrás mí Nada, me voy a hacer p*** Y a ver si no me encuentra Si no me... DJ compa Creí que me iba a dejar vivo Tenemos la siguiente botella Nosotros Vamos a esperar el momento correcto Recogemos la botella El Morty se chingó en este momento ¡No, mames! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Alejate de mí! ¿No hay nadie campeando por allá arriba? Digo, sería mucho... ¡Hijo de p***! ¡P***! ¿Con los camperos, m***? Yo hasta al p*** Estos p*** Que nada más están metidos Siendo en p*** Busto esperando Que puedo ir a encerrar alcohol Él tenía que correr Directamente hacia la tormenta O lo mataba Digo, al menos que se esfuerce Por hacerme todo el daño posible Pero no me puede matar igual Y listo ¡No puedes! ¿Vas a venir tras mías? ¿En serio? ¿Por qué eres así, compa? ¡Uuuh! ¡Con 10 de vida! Una victoria en primer lugar Va a ser un gran y gordo GG ¡No! No va a ser una victoria en primer lugar Ya no va a ser un... ¡Hija de p***! ¡Me ardió! Pero bueno Y cinco terminados en 30.822 copas Especial le da un plus bastante grande ¡Deja de p***! ¡Maldita idea! ¡No está 10%! No te va a tocar la bolita, ¿cierto? Como debe de ser Ya no te debería ¡What the f*** is that? ¡Uh! La partida se debió haber ganado Porque con toda la presión que yo metí Quedan cinco segundos ¡Estamos dos, tres abajo! ¡El oro está aquí! ¡Venga, lo marco! ¡Lo marco! All around me are familiar, babe ¿Qué? ¿Qué problema, no? ¡Irra en Galar! ¡No! ¡No! ¡Qué p*** de suerte tiene la gente! ¡Ya estaba muerto! Todos los disparos estaban cayendo a él ¡Chale, me humilló! Mira, vamos a hacer esto Tiramos Justamente Otra vez vamos a hacer el mismo trocazo de siempre ¡Ok! Tengo que fallar un gol frente a la portería Como todo un campeón ¡No! Lo va a eliminar Mira, si lo tiro aquí justo para el muro ¡Sabía que tirándolo para un muro lo iba a parar! Este video no tilté como los anteriores Compa, vamos directo para la skin Es un espectador Seguramente ese espectador nos está viendo a nosotros Mira, vamos a bailar para decirle hola al espectador Vamos a bailar aquí con el Gopi ¡No! ¡P*** de ma... Eso... ¡No! ¿Por qué? ¡Güey! Por favor, muévete Por favor, muévete Estoy valiendo c... Enfrente de mi espectador Gracias al... ¡Maldito... Internet... ¡De mier... Yo la remato Y ahora estamos en GG ¡Estás desesperada! Hemos un cacho... ¿Es en serio? ¿Otra vez? Estoy conectado con cable Al modem Por favor, por favor, reacciona Por favor, reacciona ¿Se me fue el internet de alguna manera? Venga, por favor, por favor, por favor Ya casi, ya casi ¡Venga! Y no estoy muerto Team Team, todos están en Team Así que tú y yo vamos a hacer Team también Y listo Ella y yo en Team Contra con todos los demás ¡En serio me traicionaste tan rápido! ¡Esquive todo ahí! ¡Perfecto! A pesar de que estaba tan cerca Con toda la presión que tengo a mi lado también A ver si no puedo eliminar a la Amber antes que nada El Edgar se me va a aventar a mí, compa Por ahí también Y me están empujando Aquí me meto a Tormenta un poquito Justamente para esquivar el disparo a la Amber ¡Esparta! Estaba mega rifándome Esquive más de lo que debería Si no lo quiero rodear tampoco No me quiero ver tan mala onda con el compi Yo creo que con el león Compi, te juro que no quería hacer esto Pero... ¡No mames! Soy idiota Soy tremendamente estúpido Soy tan pendejo Que no se puede contar Es inconmensurable mi estúpido Ver... Venga, vamos a pisar la mina y a desactivar ¡No la desactive que estúpido soy! Bro, 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 bro El Ash no está roto El Ash a la paga Acabo de ganar 19 copas Porque maté a toda la partida entera del Brawl Es un puto de copas Y quiero mostrarles cómo es que pasa esto He matado a 6 Brawlers Y son 4 restantes Al paso que vamos Como por ejemplo este que se acaban de entregar por acá Tenemos 7 eliminaciones Quedan 3 Brawlers todavía Con 2 más que mate ¡Otra muerta! ¡Otra vez! Otra vez vamos matando 4 de la partida Y quedan 5 A este paso vamos a lograr todas las kills de la partida ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Tengo miedo! ¡Justo para atacar de perfecto! Acabo de ganar 19 copas Porque maté a toda la partida entera del Brawl No es tan difícil como tal por el hecho de matarlos Aquí por ejemplo este compa Empezó a jugar malísimo Se comió todo el daño de jalón Yo nada más estaba utilizando el auto aim Así que me la aventé con todo Fallé un golpe contra los ratones Pero listo Y este compi no pudo huir Este compa también fue extremadamente fácil matarlo Porque se puso a mi rank regalándose Que aquí ya lo estaban rodeando Y simplemente tiré a los ratones Para que lo rodearan y lo mataran ellos Y al Edgar estaba rodeadísimo Y cuando la Shelly estaba huyendo Les... Fácilmente por acá Ok, ok, ok Vamos a buscar al que está más susceptible Y mientras antes lo matemos mejor En este caso lo más susceptible Fue el dinosaurio de por allá bajito Claramente se me iba a aventar Pero listo Ya con esto cargué mi barra de furia completo Me cubrí con los ratones Dando la haja Así que no se pudo grabar correctamente Pero la Shelly Para no haber apuntado la ulti Terminó disparando en todos los ratones Y listo Aquí llegó a rematar La tarita de por arriba Y ya viendo esto Estaba emocionado Porque sabía que todos habían muerto Para mí Aquí tenía más 8 copas extra Más esta compita Que claramente iba a morir por mí Ni de pedo me iba a ganar Eliminándola Más los 9 que maté 19 copas en total En toda esta partida Y hay un dinosaurio por allá abajo Que no creo que me ¡No man! A 6 Brawlers Y son 4 restantes Al paso que vamos Como por ejemplo este Que se acaban de entregar por acá Tenemos 7 eliminaciones Quedan 3 Brawlers todavía O sea se que Con 2 más que mate Y este copa se murió Nada más con los ratones ¡Hostia! Ya tenemos toda esta partida Muerta también Y es un Byron Que se terminó entregando También para su muerte Acabamos de ganar otra vez 9 copas extras De todas las eliminaciones Que hicimos A ver si encerramos a la rosa Gente aquí va a llegar de lleno Y me va a matar Pero lo maté Me quiere destruir a fuerza Es en serio O sea destruir a los demás ¡No! Ya se me ha aventurado de tirar Esto es GG bro ¡Alejense de mí! Porque se van a morir ¡Piñ**ing ver! Y los dos Son unos pen***** No bro Ya estoy encerrado No puedo hacerlo Claramente aquí me va a empezar A rodear el dinosaurio A ver si puedo cargar Y listo No mames Casi me cago del susto No mames Queda en segundo lugar No se puede contra un maldito Edgar Vamos a campear Al que tenga menos copas Me siento muy conforme Con este segundo lugar Y me robó las dos cajitas Además Venga la vamos a matar Está un toquecito más ¿No? ¡No! ¡No! Bro En séptimo lugar ¿No? Maldita cagada de mier Y a ver si No hay nadie campeando por acá Yo soy un cerdito Y este es mi osing A tu p*** Má Ese güey nada más campeando Y vuelve a gastar gadget en mí Hijo De su p*** No, 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 no Me voy a curar Me voy a curar ¿Cómo me pasó una balita Entre los ratones O qué pasó? Entramos a ver mi perfil Que estoy en el top 1 de Ash Entramos al club Que aparece por acá Y listo Suscríbete a mi Gullixen Es el doble de estrellas Y la verdad yo dudo muchísimo Que nos vayan a alcanzar A estas alturas Bro Bro, 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 bro Ah, qué bueno que el Fernan A comer Y listo Todos echados para atrás Y listo La Ems con esto está muerta No, es que se está curando Porque estamos dentro de su rango Toma Y la Ems No se ha muerto Siete de vida Hija de su p*** 9 gemas a cero 8 gemas a cero Esta partida se está viendo bien jodida Ok, ya nos está viendo bien jodida ¿Cómo dimos el comeback tan rápido? Hostia Qué loquísimo, bro No muere la pan, ¿verdad? Fernan, no te mueras, por favor No puedo hacerlo, wey No voy a poder aquí pararlos Y segunda derrota Ya está acá, wey Tan cerca y a la vez tan lejos Uff Espero y no tengamos un GG aquí, bro Venga Ya que No, hijo de p*** Están todos Bro, bro Como que bueno que solo me jalaron a mí Jodida aquí de que la están rodeando Otra vez, p*** Genios de mierda Como me remperan las bolsas Tengo el presentimiento De que la tormenta que hace daño Me va a salvar en una situación Run Como esto, por ejemplo Perfecto Y con eso ya tengo todas las gemas Controla ahí Necesito controlando ahí No, porque tengo que salir de la gema Déjame en paz, p*** P*** Ah, qué mala suerte, wey Y por acá está el Sandy No, bro Estamos en GG por esa p*** gema No es que vaya y consiga esta La puedo conseguir Me arriesgué ahí para ir a conseguirla Pero venga, la tengo, la tengo Y pasamos De atrapajemas Porque es tan complicado Tan complicado Llegar hasta esta fase Estamos a 3 de completar este desafío Respiren hondo Y vamos seguros Por la victoria número 3 Necesito concentrarme para poder Casos pinche No, me cago en todo Porque soy así Empecé recibiendo la trama Gracias 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 Vamos, venga Estamos a 2 Número 14 y número 15 Por favor, por la 14 y la 15 Se ve que es un equipo Bastante bien armado Y esta partida se nos va a complicar Un montón Y estos dos vatos Tienen uno de largo Y dos de medio Así que con eso Ya nos traen bastante meta Buenísima del Fernan Wey, qué bueno Le Dick te acabas de aventar, bro Dime que la metes, por favor El Fernan se me gama Oye, qué p*** Golazo te acabas de aventar, bro Bueno, relájate Tampoco empieces tan arriba Tenemos 4 espectadores ahorita Cosa que me pone más nervioso todavía No Wey, nos están metiendo Toda la presión del mundo por aquí Necesitamos echarnos un poco para atrás Porque, no, no, no Ah, ya con el especial de Justo eso me iba a decir Con el especial de Tara Valimos Pero no, la Tara no rompió el muro Creí que iba a romper el muro Pero no Y qué bueno que no nos han metido todavía bien Buenísima, Dalan Gracias por volver a tirar ahí Necesitamos mantener este gol arriba Buenísima del Fernan ahí Mira, ya que está este compa aquí encerrado Lo mato de una vez Con todo el daño que tiene por ahí ¿Hay alguien campeando? No vi si había Ahí una Tara Voy a correr Porque sí, era obvio que me iba a matar Pero mientras antes tirara el balón mejor No estoy seguro de qué tan bueno haya sido Que hayamos sacado el balón Güey, el Fernan se está mamando Eliminando a los que están ahí Metiendo toda la presión Se nos va a complicar un chingo Meter el segundo gol Necesitamos mantener este gol Queda un minuto Hay que mantener un minuto Buenísima del Fernan Dando el control Casi lo logras Fernan Casi matas a la Ems A ver si la puedo tirar más lejos No esperaba que una Tara Me estuviera esperando Venga, lo mato, lo mato Bien, 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 bien Antes de morir al menos lo maté Y se echaron para atrás Fernan, no, gasté este especial así compa Los necesito vivos Los necesito con especial Necesitamos mantener este gol Quedan 30 segundos No Desde que me dio ese golpe Yo sé que ya perdimos Porque aquí no tengo forma de curarme Estamos manteniendo toda la presión Y me distraje aparte Y me cobrí el especial de Tara No, güey No se puede Estas sujetas son muy buenos Se nota mucho su nivel de juego Necesitamos mantener bien control ahí Casi, Fernan Casi, güey A ver si no me elimina Venga Es casi la maté La maté, la maté Bien, bien, bien No, no puede ser que una Tara La mato, la Venga Y aquí la mato Hijo de p*** Que me aturdió con su p*** Casi de mierda Güey Esta se ve que va a estar súper complicada Porque ellos tienen ventaja de rango Y además con el Sandy Controlan muy buena área Con toda la presión que tenemos A ver, Fernan Fernan No la pases para allá, Fernan Pásala para atrás, güey No, güey Ya mamamos Ya no se pudo Ya toda la presión del mundo Casi la saco Lo intenté con todo Y sí, estaba muy complicada la partida Y perdimos desde el mismo momento En el que yo me comí Ese pequeño golpe del Sandy Y dimos todo de nosotros Para ganar este desafío 35 mil 35 mil Y 35 mil Eran muy buenos jugadores Y pudimos haber ganado Pero también estaba muy complicado La mech no está rota La mech ¡Ah, güey! ¡P*** de mierda! ¡P*** de mierda! ¡P*** de mierda! Se me avienta Me transformo aquí Se puede, se puede ¡Claro que sí! ¡Gracias! Aún estoy bueno No me va a dejar curarme Claramente me va a empujar ¡Venga, justamente! ¡Gracias, transformación! No está mucho jugar con él ¡No! ¡No! ¡Uh, ju, ju! Ahí me tocaba cualquier golpe Y me moría ¡Dios mío! Con calma ¡Uy, te mueres! ¡Hostia, no me creo que...! Ya, ya valí ¡Nope! ¡Estás déficit! Es necesario transformar Por eso es que me salva Me regenera toda la vida de Jaroni ¡No seas hijo de p***! ¡Hola, Juan Carlos! ¡No seas hijo de! ¡Pero por la mierda! ¡Ese p*** de mierda! ¡Pero que me está tocando las bolsas! Hace rato llega a este p*** Aventarse por la p*** de espalda ¡Me lleva a la turbo, ver! Eso es de gente muy cochina No, le di un espadazo ¡Y la Shelly me robó la kill! ¡Es en serio que por esa p*** que está campeando por ahí! ¡Déjado! Pensar correcto es lo que hago Hay un Edgar campeando de ley Digo Tenía que haber un p*** Para hacerle más daño Y la espera que yo ande disparando al p*** Para salir de su p*** Zona de campeo, mierda Nada de lo que quiero hacer Y me va a matar en el siguiente disco Otro vato campeando Nada más estoy esperando que no se cure ¡Hola! ¡Ah, maldita! Sé con el robot que no puede dar un p*** Pero bien Ya con esto ¡No! ¡Comed! Gracias, compa Si el sujeto ocupa su gatito en cualquier momento Por ejemplo ¿Saben? Una vez Jugué a ser p*** Cuando veo ya me mató No puedo hacerlo contra estos sujetos Puedo hacer nada tampoco contra eso ¡Helo, helo, helo! Ya valí, popo Se va a teletransportar y gg Porque no puedo hacer nada contra esa p*** mamá Cuando les veo padecer en mi pantalla Es demasiado tarde para correr, güey Pero antes se muera este carnal Mejor ¡Bruuuu! 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 ¿Hay alguien campeando por ahí abajo? Creo que no, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ah, la m***! Que no me mató ¡Qué p*** asco, güey! ¡No, m***! ¿Sabes qué? No me importa morir a estas alturas No me importa morir con tal de matarte Realmente quiero Y ni anda así pude ¡Ajá! ¡Cachito daño! ¡I'm sooo! ¡No lograrás pasar! ¡No m***! Güey, te la paso por abajito Sí, claro que sí ¡Pasar! ¡No m***! Quedó un tronco de segundos No sé, yo creo que esto ya va a ser un GG muy pronto ¡Ah, déjase de mamadas! ¡No m***! Estamos en el top 20 de México Top 20 de México Hasta llegar a las 900 ¡No m***! ¡Que acaba de aparecer! ¡Guau! ¡Ya estamos en labrar el TV! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Sum! Venga, ya lo encerraste ahí No importa que se haya pelado ¡BODY WAN! ¡No m***! ¡Que te campe! ¡Eres un p***! ¡Cerdo p***! ¡Caimes de mierda! ¡Hola, Juan Carlos! ¿Quién está campeando por ahí? ¡Estás de este! ¡No m***! ¡Que es un p***! ¡Garmiab! No vi quién era, güey No vi quién era De haberlo sabido No me hubiera aventado con todo ¡904 copas! Y este video se acaba Justo cuando llegué a las 950 Y en 950 Yo me siento más que realizado Así sin más ¡What! ¡What the f***! No m*** que te moriste, güey Güey, chale Voy a esperarte con las cajitas ¡SURPRISE! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya me las quitaron ¡Ese p***! No m*** Es que aún así no tienen seis ¡Ah! Me está marcando mi novia Me está marcando caro ¿Ustedes qué dicen? ¿Le contesto? Pero es que la partida está bien intensa Y estamos sufriéndola Contra unos vatos Que tienen dos cajas Y cero cajas ¡Maldita sea! Le voy a contestar Hola Hola Oye, ¿estás ocupado? No ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? Ajá Es que estos últimos días Has estado más distante conmigo Todo el tiempo estás jugando Y cuando quiero hablar de eso Siempre estás ocupado La verdad ya me está cansando Y creo que ya no quiero seguir ¿O quieres hablarlo conmigo? ¡Ah, huevo! ¡P*** de mierda! ¡Chinga, p*** de ma... ¡P***! ¡Ah, la madre! Es de que me transformé justo del... ¿Caro? ¿Hola? Hola Bros valió Berta Ni siquiera la quedé en primer lugar No sé si lo valió ¡Quítase! It was at this moment that he knew He f***ed up Si ese vato se saca gas Y en ese momento ya voy a valer F*** Creo que... ¡Ah, mira! ¡Se mataron mutuamente! ¡Perfecto! ¡Cajitas regaladas! ¡Amos tu inocencia! ¡No! ¡No seas! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¿Por qué tanto campero, güey? ¿Por qué tanto campero, güey? El chosicario dice hoy No, eso sí que estuvo feo Definitivamente Definitivamente Eso sí estuvo asqueroso Intenta hacer alianza por ahí No voy a hacer alianza contigo, ver Deja de darme vueltecitas Como todo un p***o Ya la destruyo, la destruyo ¡No m***o! ¡Oh, no m***o! Es que este p***o Vale de atrás campeano Mientras el otro p***o Intenta hacer team Lo ignoro y... Me están intentando decir algo ¿Acaso me están intentando decir Que si no hago team No voy a poder ganar? Porque no voy a hacerlo, güey No voy a hacerlo Prefiero perder 500 copas Antes que dar vueltas Con todos estos inútiles de m***o A la ver... No p***o Venga, ya lo tiene el Mortis Ya lo tiene No Mortis, ¿cuick? ¡Ajá! ¡Se mamó! Se mamó La una de la mañana y dije Voy a descansar en un rato más Nada más lo dejo en 900 Y voy a descansar un rato más ¿Qué pasa si les digo? No solo no lo dejé en 900 Sino que lo bajé Hasta 836, güey No me importa No voy a dormir esta noche No voy a dormir esta noche Hasta tener esta morra En 950 copas Esto ya no es un objetivo Esto ya es una obsesión Tengo que ir por un vasito de café Que la verdad sí tengo un poco de sueño Y vamos a agarrar racha Venga Por fin Pudimos recuperar Buena parte de todas las que perdimos En esta partida Si no hice nada Para que veas Este es todo el tipo de partidas Que digo que no merezco este lugar Hostia, casi me da ahí Venga Espadazo clavado ¡Bien! Es el momento en el que falló el empujón En ese momento supe que podía ganar Más 12 copas Bro, 940, 950 Estamos a 10 copitas No puedo hacer nada contra el primo tampoco Ah, no podía evitarlo Ni... No importa Mira, bajé una copita ¡No m**** Otra vez, güey No puedo hacer nada cuando hacen eso ¡No m**** Que me atacó también el crow No, por favor Encuentra partida Por favor Por favor Si no tardabas tanto Te juro que ya hubiera subido, güey Se me avienta Me transformo aquí Se puede, se puede ¡Claro que sí! Gracias El sujeto me va a estar esperando Para volver a cargar un especial Y lo más Perfecto Buenísima transformación Ahí al límite Y todo bien 932, venga Vamos por 18 más Todo el mundo está aliado Todos llegan a atascarse contra mí En cuanto no acepto a su team Empiezan a atacarme entre 3 Entre 4 Y no puedo hacer nada en esos casos Están haciendo otra alianza ¿Cuántos son ahí? Son... ¡SUS PUTA DE PADRE! ¡Ah, la m**** Son 4, güeyes! Los voy a ir a traicionar, eh Los voy a ir a matar No me atacan No me atacan No me han atacado No me han atacado Ya casi tengo espada, eh Ya casi tengo espada Voy a hacer aquí como que soy parte de su alianza Como que no hago daño Pero de repente ¡Y venga, mátense entre usted! ¡Se lo merecían todos esos cerdos! ¡Qué bueno, güey! Todos se murieron No, no debía haber ido a recoger esas cajas Ya me estrelló aquí ¿O sí? ¿O sí debía haber ido? Venga, ya tengo un poquito más de cajas Pinche bo... ¡Ah! Maldita sea, me caga esta estelar Del maldito Gale Aún estoy bo... No me va a dejar curarme Claramente me va a empujar ¡Venga, justamente! ¡Gracias, transformación! Esta partida ha tenido mucha suerte Y este p*** También ha estado castrando La verdad sí te quiero ir a matar, bo Y a ti primero ¡Gracias, Shelly! ¡Gracias! ¿Dónde está el bo, güey? ¿Ya se murió el bo? Sí, ya se murió el bo Me siento muy orgulloso de mí mismo ¡Vale! Especial ¡Hostia! ¿No me mató a mí? ¿Qué cagada es esta partida? Antes o después de que gastaras especial Porque si no me cancela el espadazo Trece copas más, güey Trece copas más Cerró Venga, aquí me transformo Nada más para resistir un poco ¡No! ¿Qué? Perdón, carnal, es la cosa, hombre Sí, jugó bien Hay un Surge campeón allá arriba, ¿verdad? No mames, güey No mames, güey 918 copas Voy a intentar nada más Quedar en segundo lugar Y ya con eso En segundo Ni de pedo quedaron en segundo lugar La unión no está del otro lado Necesito ir manteniendo mi distancia por acá O al menos que... Ya vale J.J. compa Me rindo No mames, que no me mató No mames, que no me... Se van a matar entre ellos Que cagado Güey, güey, güey Qué partida más pitera Qué p***a partida más cagada Qué p***a acabo de pasar Qué ch***a Pero pronto Pronto Run No mames, que no me mató ¡Este p*** cerdo! ¡No m***! ¡Ya están! Cinco y media de la mañana. ¿Cuántas horas llevo jugando? Estoy por darme por vencido. Estamos en el top 13 de México. Probablemente aquí ya debería de darme por vencido. ¡Hasta las p***! 50 no me voy a rendir. Ocho horas más tarde. 10 de 10 por fin. Pero ya tengo la garganta destrozada ahorita. No he parado. No he dormido nada. No he comido nada. Dios mío, tengo hambre. Tengo sueño. Me duele la cabeza. Y sigo aquí jugando. La tilteo, la subo, la tilteo, la subo. Está muerto. Por fin. ¡Los detenemos! ¡No! ¡Justo me tocan dos disparos de lleno! Ustedes no notan tanto, pero vean cómo se ven las ojeras. ¿O sí lo notan? Creo que sí lo notan. Mucho, pero mucho después. Y la volví a tiltear, güey. La volví a tiltear. 840 copas. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? 828, la acabo de tiltear un poco más todavía, güey. Sigo bajando. ¿Cómo puedo seguir bajando? Son las 3 de la tarde. Aguanta, te lo dejo claro. De la tarde, güey. Llevo 24 horas grabando este video. ¡24 horas! No puedo. Mi cabeza me está explotando. Me duele. Necesito dormir. No soy un ejemplo a seguir. Ya con esto creo que me daré por vencido. Acabamos al final en el top 22 de México. Podríamos haber quedado más arriba. No todos los videos acaban súper alegres y con el objetivo cumplido. Esto les deja una constancia que estos videos son un misterio. Porque no sabes si voy a lograr lo que quiero o no. Pero sí puedes estar seguro de algo. No me doy por vencido fácilmente. 24 horas seguidas. Y ya, güey. No puedo hacer nada. 24 horas seguidas de grabación no es fácil. Nos vemos ahora sí en el siguiente video. Y listo. Mi kilo está muerto, compi. No, no estaba segurísimo. Y aquí ya lo eliminó al león. ¡Ah, no! ¿Qué? Bro, qué p... Final más épico. A ver que sí me va a venir la... Jackie, qué hijo de p... Eres Ansel, güey. Estoy tremendo, soy muy loco. Seguido y se murió primero. Déjame en paz, Cerda. Uy, uy, uy. Qué delicada. Ya tiene la victoria asegurada. No creo que le... Oh, no. El Chosy está consiguiendo bastante buen. Ya, ya ganó el Chosy. ¡No! Y se va a teletransportar para afuera. A comer. Era bien obvio que se iba a teletransportar. Ya, ya ganó. Mira, ahora sí mi apuesta fue correcta. Al menos que el... No fue correcta. Ah, sí, sí fue correcta. Dices que... Venga, y ahora sí. Especial para Frisky. Doble especial de... Qué surrado estuvo todo eso. Nada más nos quedan dos. Dos Barlys más y acabamos con esto. A ver, ¿no? Alguien por aquí en esta esquinita. No. Chale, me humilló. ¿En la de arriba? Hay Barlys por ahí arriba, por lo que estoy notando. Primer Barly muerto. Hay una de esas esquinita. Tenía que ser. Porque aquí hay muchísimos. Aquí va a haber una masacre, güey. Hasta la próxima. Apenas si lo alcancé. Con el piquito de la pala del mortis. Casi. Ya, ya mataron a Iper. GG. Me pone de nervios ponerme a mí, güey. Por los recuerdos de Vietnam. 24 horas seguidas jugando, Dios. Nada más me acuerdo y me aguito. Espero que no se haya traído Broco Piper. Hola, much... No, ma... Güey. Estamos perdidos. Valió... Valió... Este Bro me va a destrozar. Ustedes saben que me mata de dos disparos, eh. Con uno solo ya me tiene a la mitad de vida. Ah, maldita, saco el cabello que me estorba. También no me como ninguno. También no me como ninguno. Necesito cargar el robot cuanto antes. Estoy a tres disparos de cargarlo. Tres disparos más. Estoy a un disparo de cargar el robot, güey. Ahora sí, cabello. Venga, ya tenemos el robot. Digo, ya no me puedo morir tan fácil. Y aquí es simplemente para tanquear. Para poder estar avanzando. El robot está gordito. Me voy a comer la mayoría de los disparos. ¡Se... ¡Uh! ¿Cuánto vida le bajé de jalón? Está poquito de vida. Aquí lo tengo que rematar con la meja. Y la meja es bastante buena para justo para este tipo de situaciones. Un disparo y él me mata. Yo le doy un disparo y lo mato. Se está burlando el hijo de... Sí, o qué, cabrón. Eso me ardió porque lo tenía una mierda de vida. Vas a saberlo. Una vez más nada. ¡Ah, huevo! Paso milagroso ahí. Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Yo que cada vez veía más diferencia entre él y yo. La remontamos, bro. 14 segundos. Si él me mata en esta parte, yo pierdo. Y si yo lo mato en esta parte, remato, bro. Y todavía lo maté para rematar. La partida que veía perdida desde el principio. No me quiero que la haya armado con la meja en un mapa de largo y contra un broqui. Me merezco un like por esto, compas. Los troubles que van a estar en este mapa van a ser mi comidita de ley. Incluso esta tara que llega y se entrega como si nada. Por acá vale la pena gastar un escudo otra vez. ¡Muy Dios! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me voy a ir! ¿Qué será? El maldito gadget de Plapaiper está remolesto. Bros, nada más necesitamos una estrella. ¿Qué pin? ¿Para que me valga la pena? La de esta cosa, pero... Sentía que sí se la iban a quitar. Ya no importa. Jugando con un equipo, estos desafíos se tienen que ganar invictos, wey. Y vamos a recoger el pin. Adiós, rompi. ¡Ey, ya tan rápido estamos en segundo lugar! ¡Qué loco! Gracias, compas. ¡Gracias! ¡Pierda el p***! ¡Venga aquí! ¡No, m***! ¡Octybe gadget soy idiota, wey! Soy... Al menos aquí. Mira, aquí sí vale la pena el otro gadget. Y adiós, compi. ¡No, m***! ¡Ah! ¡Bro, bro! ¡No me he muerto de puro p*** milagro! ¡Ey! ¡Ah, mira! ¡Me están indicando que hay alguien ahí campeando! ¡Vamos a romper este muro! Y si podemos cargar especial me dijo... ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Bro! ¡No! ¡Uh, can't say, puedo! ¡Uh, ju, ju! ¡Bro, no puedo! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Esto compro están rodeadísimos los compis! ¡Uh, qué buena! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Uh, buenísi! No, cago en todo, te lo juro. ¿Dónde está la... ¡No, m***! ¡P*** se me va el touch cuando sale la p*** campera de mí! ¡Ah! ¡Buen disparo! ¡Y muerto! ¡No, m***! ¿Qué pasa? ¿Que el mundo está lleno de locos o qué? Justo viene reapareciendo el compa. ¡Sale otra vez la p*** campera de mí! ¡Si yo me voy y te llevo! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro! ¡No! ¡Body was! GG ¿Qué? ¿Qué problema, no? ¿Me lleva? No voy a decir nada, güey. ¿No voy a decir groserías? Y obviamente voy a gastar un gadget para emboscarme. ¡P*** idiota, güey! Vamos a hacer esto aunque nos mate. Y uno, y dos, y... ¡Mejor! Estamos rodeados, güey. Estamos re jodidos. No, no, no. ¡No me ha muerto! ¡Uff! Que si me tocaba y una espinita me moría. ¡No, m***! ¡Bro! ¡Quítate de esto! Ya no se puede, ¿verdad? Hemos perdido el desafío. No se puede. ¡No, m***! ¡No se puede comprar otro intento! ¡Este güey viene un putado, güey! Vamos por la última partida. ¡Buena! Empezó un tubo muriendo. ¡Esta p***! ¡Que te haga por la p*** espalda, no m***! Venga, aquí me vengo acercando y este, compa, se va a m***. Supongo que vamos a estar escondidos aquí un poquito para ver si podemos hacerla y ya. ¡Bro! Vamos por la victoria once. Derrota o victoria. Y me niego a gastar otra perra gema en esta m***. Esta partida se tiene que ganar. Esta partida no solo me la van a pelar, güey. Me la van a repelar. Cinco minutos después. Grande, compa. ¡No! Ya, al menos recibimos esta cosa. Y si ya has ganado el desafío. Vamos a darle un reclamar esta cosa. La tara no está rota. Y si ya ha querido. Vamos a darle un reclamar esta cosa. Y si ya tenemos listo, estas algunas de las blondesoopируются, Y si malo está rota, pues ya está caren thos, Estos reflectedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siempre y cuando saque las sombras oportunamente. Venga, bastante bien ahí. ¿Tan rápido cargó la invisibilidad? Ah, shit. Here we go again. Ah, es que... Ya valí más. Sí. Era obvio que se me iba a aventar a mí en cuanto lo cargara y ya no podía hacer nada. Ah, no mames, que he cagado. Cagado, no, es que... No esperaba que fuera a salir este cabrón. La otra tara está intentando hacer team por acá. Mira, nada más voy a hacer team con ella, nada más para que no me ataque. No porque realmente lo necesite. No es porque quiera atacar a alguien o algo así. Es que me puede traicionar en cualquier momento, güey. Es que necesitaría traicionarla ahora, pero es que tú me vas a rodear. Llámame. Ah, la m... Qué cagado. Hombritas, güey. Cúbrame, cúbrame. Gracias. Dios. Uy, además lo maté otra kill más. Bro, ya me campe... No, no lo tiro acá. ¡Oh, la m... Qué p... Jugada me acabo de aventar ahora mismo. A la mierda, güey. A la mierda. Venga, y todavía se traga todo esto. Ya tengo otra especial, güey. Justamente aquí. ¡P... Partida más ca... Soy la ver... ¿Qué? Todo bien, todo bien. Y aquí el compas está muerto. ¡Oh, la que casi me... ¿Vierta? Y estos compas están juntos, güey. Adiós. No, m... Que justo se aventó... Que hijo de p... Que justo se aventó la mierda, eso. Bro, me acabo de llevar una kill regalada también. Y aquí otra kill me la llevo regalada de ley. Hola, Juan Carlos. ¡No! ¿Qué? A comer. Quiero ver si me puedo... Llevar la kill. Necesito asegurar para ver que no puedan huir. Aquí es el aviento especial. El vato no tiene de otra más que comérselo. No puede huir hacia ningún lado. Digo, al menos que se meta la tormenta. ¡Ah, sí se metió! ¡Qué loco sujeto! Se me va a aventar, güey. ¡Sombrita, sombrita, sombrita! Estoy listo para lo que venga. Aquí la... Quería rodearlos, güey. ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Dime que cae en segundo lugar. Por favor, por favor. ¡Qué hijo de p***, güey! ¡Ah, la madre! ¡Qué p***! ¡Malo suerte tengo! Especial. No me conviene gastar sombras, güey. ¡Ah! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Inocente palo! No, y además sí ya me rodearon, güey. Ya no le faltaba mucho. ¡Hijo de p***! ¡Especial y ya valí poco! ¡No, este güey a cargo especial! ¡Bro! ¡Hijo de p***, güey! ¡Qué hijo de p***! Ya que estos p*** están en alianza, hay que destruirlos primero que nada, güey. ¡Destruyelo, destruyelo! ¡Buena, güey! ¡Buena! Ya perdí aquí, güey. Y por tus m***, Frank, por tus m***. No sé por qué tengo el presentimiento de que hay alguien campeando por ahí que me va a esperar. ¿Es un Surge? Voy a ir con cuidado, güey. Voy a ir con mucho cuidado. ¡Ah, qué bueno! Seguramente era un p*** con su gadget, güey. ¡Qué p*** asco! ¡Qué hinchelina de mía! ¡No puedo huir de ahí! ¡Es el fin! Mira, no, es que lo jale acá y lo mato, güey. ¡Adiós, popo! ¡Ocho de vida, maldita sea! Con sus ocho de vida, esa m***. ¡Adiós! Me acaba de pasar. Estoy con no me la creo. Justamente se me acaba de ir... El internet. Y vean esto. La última partida en el puesto 10, güey. Ni siquiera di batalla porque se me laggeó esta m***. Y ni siquiera me di cuenta. Cuando entré a partida ya estaba muerto. ¡Ah, es una batalla este güey contra mí! Y creo que no lo puedo ganar. ¿Sí? ¡Cagado si le... ¡Bru! Sobreviví al límite. Venga, estoy con paz tan muerto. Está mu... ¡Qué cagado que no haya brincado ahí! ¡Ah, me llevé la kill, me llevé la... Sí, me llevé la kill. Venga, y el estúo está... No está muerto, güey. No, no, no. Mientras antes muera el bull, mejor también para mí. Prefiero quedar en segundo lugar que quedar en tercero, güey. No la voy a poder hacer, güey. No creo poder hacerla. Tengo todavía dos gas y el... ¿Sabes qué? Olvídalo. Lo hicimos. ¡No! ¿Cómo se liberó? ¡Me cago en...! ¡Un segundo más! Era lo necesario para que yo valiera. El puro daño de quemadura me mataron. No puedo evitar el especial de la tara. Venga, conseguimos tiempo con las sombritas. Y aquí le hice una finta. ¡Bien, güey! Esta tara me la re... ¡Puta edgar de mierda, güey! ¡Puta edgar de mierda! La jugué súper bien con la... Se me puso la piel chinita, güey. No me di cuenta que ya habíamos subido. No me di cuenta que con esas seis copas ya subíamos. Pero qué ching... Vamos a ver. Ya estamos en el top 41 de México, de Tara. 864 del mundo también. Lola no está rota. Lola a la... Dejo la sombra. Activo gadget y la mantengo atacando. Tuvo que despediciarle un especial en la sombrita. Aquí yo sabía que la Shelly estaba abajo, obviamente. Así que la sombrita la tenía. Y otro especial a la sombrita. Así de fuerte está esta cosa. Venga, mira esta sombrita toda preciosa. Aquí la redirijo. No se la va a esperar. Yo sé que no se la va a esperar si hago esto. Aquí vamos a hacer esto. Y otra vez. No. Se la va a estar alentar. La sombrita que va a atacar. Ella no está alentada. Qué buen daño para que no se pudiera curar y no pudiera huir. Vamos a hacer esto. Ya sabe como siempre. No, ya había entrado. No puedo parar aquí ni al primo ni... Voy a lograrlo. Es la gran situación de mi vida. Soy el trader. Ah, mierda. Bro, bro. Estoy muerto. No me he muerto de pura. Y tampoco ella. Ah, sí. Ya llegó esta y me mató. ¿No dónde me ha rematado? Va, si no me ha rematado yo corro, ¿eh? Qué perra suerte que justo saca la sombrita y que no me haya esta partida hasta ganada. Es más, para hacerla de mamón vamos a mandar a la sombrita para matar al Diner. Mira, vamos a disparar hacia allá. La kill. Este compa... Qué precioso. No creo que el Surge, mira. Si el Surge decide de transportarse, lo mato. No creo que decida hacer... ¡Sí lo hizo! Güey, no le di... No, 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 no. Ah, qué bueno. Que me iban a robar. Acaba de traicionar, compa. ¿Lo qué dices? Traición, güey. Digo, traición se paga con traición. Así es como aplica esto en la vida. Masacre. Me avienta esta morra. Bien. Aquí se la comió. Me morí, me morí, me morí. No. Venga. Mira esta sombrita toda preciosa. Aquí la redirijo. No se la va a esperar. Yo sé que no se la va a esperar si hago esto. Vamos a hacer esto. Y otra vez. A dirigirlo. La ventaja. En precoz. No me tiene, no me tiene. Vamos a hacer una finchita. ¡Bum! Venga, no estoy muerto. Y el Diosaurio. Tú sabes, yo lo sé. Todos lo sabíamos. Estabas en Jui, compa. En segundos. Muerto, muerto. Ok. Vamos a intentar mantener la distancia. Y si no, pues destruimos la cajita, güey. Lo que el co... Otra vez exactamente lo mismo con el Surge. No. Se me va a asalentar. La sombrita que va a atacar. Ella no está asalentada. Qué buen daño para que no se pudiera cubrir y no pudiera huir. Eso es un control perfecto del clon. No me ha matado, no me ha matado, no me ha muerto. Venga, aquí es para cubrirme. Es una batalla de dos contra dos, eh. Tú y yo contra los dos leones. Así estaba rifando ahí porque los dos leones nos estaban atacando. Seguía vivo el compi. Mientras no me toque el león, todavía no tiene que cargar invisibilidad para nada. ¿Dónde está el otro? Ah, ya empezaron a rodar a mí. Necesito otra ayuda, necesito otra ayuda. Bien, 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 bien. Bien, está uno eliminado. Son dos eliminados, me llevé todas las kills. Perfecto, compa. Y aquí esos pendejos estaban en puta alianza. Le damos nuestra propia alianza y nos hicimos mierda. ¿Tú qué dices? A morir. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. Ah, la mierda, qué suerte. Inchele a un hijo de su p... A hacer team conmigo, así que venga. Son dos Lola contra dos Stu. Me vas a traicionar. Si no vas a traicionar, prefiero que el Stu me mate. Me fui a entrar con el Stu, porque la verdad, prefiero que él se lleve la kill a que tú te lleves la kill. Quedando perfecto con la kill que me acabo de robar. ¿Puedes hacer esto? Ya sabes, como siempre. Voy a jugar de una manera más tranquila, pero disfruten este momento. Top 7 de México, viejo. Entramos a mi perfil. Es el valor que tengo más alto actualmente. Primera vez que no ven a Willy tilteándose. Magia, güey. Y nos vemos en el siguiente de Cero Copas al Toto. Chao. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, chao, 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 chao. 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 ¡Suscríbete al canal!